La vida es una carrera, es una carrera donde hay muchos obstáculos, donde hay mucha alegría también y donde hay muchas oportunidades. La ansiedad es aprender a respirar para evitarla, la ansiedad también trata de cambiar de hábitos, lo vamos a ver en todo el taller y por supuesto, y el ejercicio mágico de este taller es el último ejercicio de hipnosis que vamos a hacer juntas. Toda la información va a quedar por un lado en vuestro consciente, en vuestra mente consciente, que vais a comprender que hay muchas ventajas en todo lo que vamos a comentar hoy aquí, y también en vuestra mente subconsciente porque los ejercicios que vamos a hacer tienen que ver con programación neurolingüística, reprogramación mental y por supuesto el ejercicio de hipnosis al final. Vais a tener el taller grabado para toda la vida, también las personas que no estéis aquí en directo y lo estéis viendo ahora grabado, también tenéis que saber que tenéis el chat, aunque yo voy a estar leyendo el chat porque es bonito compartir, es bonito que estemos compartiendo, pero vais a tener el chat grabado también para que lo podáis revisar si os apetece. Y además es importante porque la mente puede decir, ay no sé, pero vamos a hacerle un guiño a la mente, vamos a colocarnos por encima de ella, vamos a decir sí, estamos preparadas, estamos dispuestas, estamos con alegría, con mucha confianza y vamos a por ello. Recuerda, apuntar, cada palabra que te resuene, que sientas que te está sanando, apúntala, escríbela en tu cuaderno, cada frase que te parezca poderosa, que te haga un clic, escríbela en tu cuaderno. Vamos a por todas, chicas, vamos a por todas, vamos a hacer algo bonito aquí. Adiós a todas, hasta la próxima. La próxima. Adiós. 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 Muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Y los perritos también bienvenidos. Gracias, Sara. Hasta la próxima. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Gracias, gracias a todas. Está bien. Gracias, gracias a todas, de verdad. Un besito muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Paz, sean felices. Gracias, gracias, preciosas. A por todas, chicas. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Un besito muy bien. Gracias. Mira a otro perrito por ahí de Cris López. Qué bueno. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Gracias a Paz. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Seguimos. Seguimos juntas. Chao. Adiós. 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 Chao. Chao.